Buenos días, ante todo, mi respetuosa reverencia a mis acharyas, maestros espirituales. Ongakyanati, mirandasiaya, nayanasa, lakaya, salzumilitan, jena, tadesimaisi, guravenamahá. Voy a leer el corazón de Krishna, desilapakti, pramorya, go, suami, maharasa. Introducción. El desarrollo etimológico de la palabra aparar es lalha arta aradana apagata, que significa estar destinado a la adoración. Ofensa cometida a los pies del otro de los Vajnavas, los devotos los separan a uno del servicio vocional al Señor Supremo. Las ofensas hacia el Vajnava los separa uno del servicio devocional. Pero en un sentido más elevado significa ser apartado de servicios vocionales y matirra araña. Todo el servicio divino a Krishna es dirigido bajo su dirección. Ofender a sus sirvientes lo incapacita uno para su servicio divino. El objetivo principal de Krishna es Radha dasyam, el servicio divino a Sri Radha. Y las ofensas a los pies del otro de los Vajnava lo incapacita a uno para el servicio devocional. El Señor protege extremadamente a sus devotos, sus Bhaktas. A él se le llama Bhaktavaksala. Él no puede tolerar ninguna ofensa contra ellos. Ellos poseen Bhakti, devoción, y pueden despertarla dentro de nosotros. Bhakti es la única manera para atraer a Krishna, quien es esclavo de la devoción. Lo mismo se aplica a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se dice que en el Chaitanya Saritambitana, o el Chaitanya Bhagavad, perdón, una persona puede obtener el refugio de Mahaprabhu solo por la gracia de un Vajnava superior. Las prácticas religiosas e incluso el canto del santo nombre sin devoción es inútil. Sila Bhakti se da antes a Rasatitakur Praupaha. Escribe en su comentario, sin desarrollar un espíritu de servicio, es en vano cantar el santo nombre del Señor. La devoción verdadera solo puede ser cultivada cuando uno recibe la bendición de los devotos puros. Bhakti significa devoción. Prindabandas Takur dice, si una persona comete una ofensa a los pies del otro de un Vajnava, aunque haya recibido la misericordia de Krishna, nunca obtendrá amor divino o prem-bhakti. Si la Bhakti Siddhanta Saraswatitakur describe, aunque uno sea un Vajnava, si comete ofensas al santo nombre, se vuelve incapacitado para hacer servicio devocional puro. Aunque parezca que el Señor lo esté favoreciendo mientras se mantiene haciendo un espectáculo del canto del santo nombre sin dificultad, en realidad el Señor está muy disgustado con el debido a su antagonismo hacia los devotos. Para abandonar el Namapara, en primer lugar, debemos evitar sadhu-ninda o encontrar defectos en los devotos. Acerca de la frase Krishna Kripa Hoyle, aunque haya recibido la misericordia de Krishna, si la Bhakti Siddhanta Saraswatitakur comenta, La gente puede pensar que porque un ofensor aparentemente continúe cantando sin dificultad, el Señor debe continuar a su favor, pero están equivocados. El Señor no está ni siquiera ligeramente impresionado por su falta de devoción. El autor de Sri Chaitanya Bhagavad Vrindavan Dastakur dice que esas afirmaciones no son suyas solamente, son el veredicto de los Vedas. Si la Bhakti Siddhanta Saraswatitakur no tolera ninguna falta de respeto contra los Vaisnavas genuinos, Si Chaitanya Mahaprabhu también enfáticamente denuncia cualquier insulto dirigido a los devotos Vaisnavas. Para entender la seriedad del Vaisnava, para ofender a los devotos, uno debe captar la naturaleza multifaceta y multidimensional del Señor Supremo. Si Chaitanya Mahaprabhu es la fuente de todas las encarnaciones en Kali Yuga y el salvador de todas las almas, Él es Krishna mismo, el hijo de Nanda Maharaja, quien se apropió completamente del sentimiento y el deslumbrante esplendor de Simati Radharani. Sila Krishnadaska Viraj Goswami ofrece oraciones a todas las manifestaciones en el prefacio del Chaitanya Saritamita. Bande Guru Isa, Bhakta Isa, Saktarakam, Tamprakaksa, Chatan Chakti, Krishna Chaitanya Saritamita, 1-1. Ofrezco obediencia a todos los gurus, los devotos, los avatares del Señor, sus expansiones, su Sakti, energía, y al Señor original, Sikrishna Chaitanya. De la misma manera que Mahaprabhu es Krishna, Él se expande como Nityananda Prabhu, Pracasa. ¿Quién es Balaran? La expansión parcial de Balaran es Sathat Siva, Maha Vishnu Avatar, cuyo complemento en el Chaitanya Lila es Adhuva Itacharya, Lo que permanece de Sri Radhika después de que Krishna le haya robado sus emociones, el resplandor corporal es Sri Gharapandit. Sri Gharapandit y su errupta modal son sus Sakti, energía. Bhakta significa Sivastakur, quien es Sinaratamuni, en el Krishna Lila. Isa, divinidad, significa Maha Prabhu mismo. La concepción completa de divinidad tiene que incluir la mitad predominante y la mitad predominada. Yayo, Yayo, Sishaitanya, Yayo, Nityananda, Yayo, Doite, Chandra, Yayo, Goura, Bhaktarinda. Vaya, Sikriksne, Naya, Chaitanya, Pragunitinanda, Siyarva Itakarada, Asiyasand, Yorupaktarinda. Sraka me respeto sa reverenciya Vakti Pramoryapurigo Swami Maharas, Namah Vishnu, Paraya, Goura, Pristaya, Utale, Simad, Vakti, Pramoryapurigo Swami, Tinamene. Divyan, Janaprastresa, Prabhabe, Yatma, 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 Siddhanta, Sambindé, Patitanam, Samudare, Yatibesha, Dharayan, Vajprashara, Karechaya, Todavashya, Kumara, Vakabharati. Y la más ligera desconsideración a cualquiera de estas energías es equivalente a la de despreciar al Señor Supremo Sri Shaitanya Mahaprabhu. Entonces el Shaitanya Mahaprabhu se manifestó en cinco formas. Shaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Adhoitasarya, Gadara y Sivasa. Hay dos aspectos relacionados con el principio del Guru. El Sikshaguru, o Guru Instructor, y el Dikshaguru, el Iniciador. Ambos están representados en Sivasa Thakur. Al principio del segundo capítulo, Antialila del Sri Shaitanya Saritamrita, Sri Krishna Kavirasa ofrece la siguiente invocación. Así que, Sivasa Thakur. Vandehan sivuru suyuta para Kamalam, Sivuru Vaisna Vansha, Sivupa Sagrayatam, Sahagana Raghantam Vitaantan, Sajivan, Sadoita savadutam, Pariyana Sahitam, Sikrishna Chaitanya, Devan, Sivrajha Krishna Padam, Sahagana Lalita Sivisaka Vitamcha. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2 1 Ofrezco mi obediencia a los pies del otro de mi Guru, a todos los maestros en el sendero de la devoción. Ofrezco mi reverencia a todos los Vaishnavas, a Sirupa Goswami, a sus asociados, Raghunathas Goswami, a Jiva Goswami. Ofrezco mi reverencia a Advaita Charya, Nityananda, Abaduta, Gatharha, Pandit y a Sri Chaitanya Mahaprabhu, con todos sus devotos, encabezados por Sivastakura. Luego ofrezco mi reverencia a los pies del otro de Sri Radha y Krishna, y a todos los Gopis, encabezados por Lalita y Virchakha. Entonces, en las oraciones de invocación mencionadas anteriormente, Mangala Charam, los Vaishnavas son venerados. Kaviraz Goswami exhibe más adelante, antes de iniciar la narración de los pasatiempos, de Sri Chaitanya Mahaprabhu medito en sí Guru, los Vaishnavas y la divinidad pido sus bendiciones. Tal meditación destruye todos los obstáculos en la senda espiritual y lo ayuda a uno a alcanzar sus metas, que lógicamente son metas espirituales. Debemos notar muy cuidadosamente que los Vaishnavas han sido incluidos dentro de la concepción total de la divinidad. Estos escritos describen las extraordinarias cualidades de los Vaishnavas y el beneficio espiritual que se obtiene por servirle. Existen también muchas advertencias contra las ofensas desastrosas de Vaishnavas. El Chaitan es Haritambrit Amgadala 1556. Dice, si un devoto comete Vaishnavas, su ofensa es como un elefante loco que pisa y arranca de raíz la enredadera de la devoción. Luego las hojas de las plantas se secarán y no tendrán vida. Hay tres categorías de Vaisnava, el canista, el neófito del Madhyam, el intermedio y el utama, el devoto de primera clase, los cuales se describen en el Chaitanya Charitam. El Kaviraj Goswami dice que para obtener refugio en un Vaisnava es imperativo recibir primero la misericordia de Sri Nityananda Prabhu. Ya en Italia, todos los Vaisnavas que viven en Brindavan están exhortos en cantar el nombre completamente favorecido de Sri Krishna. Sri Mahaprabhu y Nityananda son su vida y alma. Ellos no conocen nada aparte de la devoción de Radha y Krishna. Mi refugio a los pies del loto de los Vaisnavas ha sido otorgado solo por la misericordia del señor Nityananda. Si la vaticidad antes de Rassotitakur corrobora este hecho, todos los Vaisnavas que viven en el sagrado Dham de Brindavan son almas muy afortunadas. Ellos han tomado refugio en el santo nombre de Krishna. Sri Mahaprabhu y Nityananda son su vida y alma. Ellos no conocen nada excepto el servicio eterno de Simatirarani. Ratharani y Krishna. Si la bhakti vinotakur, un Nitya Sirha eterno asociado del Señor Supremo, incluye a los devotos para que oren a Mahaprabhu. Él dice que debemos buscar refugio bajo la sombra de los pies del loto de un Vaisnava, derramar lágrimas de remordimiento con toda humildad, exponiéndole la situación de nuestra existencia material, la cual se debe a haberse alejado de Krishna. El Vaisnava es un océano de compasión y siente el dolor de los demás. Cuando él suplica en nuestro favor al Señor Krishna, responde el Señor Krishna y misericordiosamente nos acepta como seguidores de sus favoritos. La misericordia de Krishna desciende solo a través del Vaisnava. Existe Krishna y Karsna. La misericordia de Krishna está personificada en los devotos puros quienes son conocidos como Karsna. Los pies del loto de un Gurú, Vaisnava, representan la inestimable misericordia del Señor. Krishna es el tesoro entronizado en el corazón del Gurú. El Señor puede dar este tesoro fácilmente a aquellos que están rendidos a sus devotos. No existe otra manera de recibir la gracia de Krishna, más que sirviendo y refugiándose en los pies del loto de un Vaisnava auténtico. Sri Kaviraz Goswami habla de la importancia de tomar los remanentes, los alimentos de un Vaisnava, usando el ejemplo de Sri Kali Das, el tío de Raghunath Das Goswami. Tomar los remanentes del alimento del Vaisnava es tan poderoso que obligó a Mahaprabhu a otorgar su misericordia a Kali Das. No dudes, toma los remanentes del Vaisnava genuino. Los deseos de tu corazón serán satisfechos. Kali Das era una persona ofensiva hacia el Señor Chaitanya Mahaprabhu. El alimento ofrecido a Krishna es llamado Mahaprabhu, digo Mahaprasa, perdón. Después de que el Mahaprasa ha sido tomado por el devoto, sus remanentes son glorificados como Mahamahaprasa. El polvo de los pies del otro, del devoto, el agua del baño de sus pies del otro y los remanentes de sus alimentos son tres sustancias espirituales extremadamente poderosas. Por honrarlas uno será saturado con amor estático por Krishna. Todas las escrituras declaran esto una y otra vez. Mis queridos devotos, por favor, escúchenme. Crean en estas tres cosas y honrenlas en una actitud de servicio y obtendrán el propósito de su existencia. Amor estático por Krishna. Esta es la misericordia más grande de Krishna y calidad es la prueba viviente. Sila Bhattivinor Thakur escribe Cuando Mahaprabhu derramará su misericordia sobre mí para poder tener el refugio de la sombra de los pies del otro de los Vaisnavas, permítaseme humildemente ante el Vaisnava sosteniendo una paja entre mis dientes llorar y pedir su misericordia y así podré abandonar mi autoengaño. Admiraré que mi vida admitiré, perdón, admitiré que mi vida es una miseria interminable y le rogaré que ponga fin a todo este mundo de miseria que estoy viviendo. El buen Vaisnava rogará a Krishna con toda su fuerza y Krishna, conmovido por la sinceridad del Vaisnava fidelino, derramará su divina gracia. Kalyana Kalpatara Sila Bhattivinor Thakur también escribe Oh Vaisnava, eres un océano de misericordia. Por favor, derrama tu compasión sobre mí, concédeme la sombra de tus pies del otro y purifícame mi contaminado corazón. Te voy persiguiendo, rogando, si Krishna es tuyo. Tú tienes el poder. Por favor, dame a Krishna. Saranagati Naratandastakur canta una canción similar. Soy tan pecaminoso. ¿Cómo puedo servir al Señor? No tengo amor por mi Gurú. No tengo amor por los devotos. Y estoy constantemente confundido. Estoy tan exhorto en la vida material que he olvidado quién soy. La bruja maya está esperando hacerme un nudo alrededor del cuello. No tengo fuerza para resistir contra ella por mí mismo. Estoy desamparado sin tu misericordia. Sé que nunca ves los defectos de nadie. Así que te ruego, por favor, sálvame. Partaná. Sálvame. 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 Las canciones de Naratandastakur están llenas de maravillosas glorificaciones a los Vaishnavas. Son atesoradas por todos los devotos como instrucciones inestimables para incrementar la devoción. Desde su niñez y la bactisitanta, Prabhupada escogió el cancionero de Naratandastakur como su constante compañía en el camino de la devoción. Brindabandastakur se consideraba asimismo el último sirviente directo de Nityananda Prabhu. Él ha glorificado a los Vaishnavas a través de su obra maestra Sri Chaitanya Bhagavata. En su instrucción, él describe en primer lugar ofrezco ilimitada reverencia a los pies del otro de los más queridos asociados de Sri Krishna Chaitanya, los devotos. Luego oro a él quien apareció en Navaduit y fue también conocido como Vishwabhara. Sri Brindabandast ofrece su humilde reverencia a los devotos de Mahaprabhu y luego a Sri Mahaprabhu. Él explica, el Señor Supremo ha declarado audazmente en todas las escrituras que la adoración a mis devotos es más elevada que la adoración a mi persona. Por glorificar primero los Vaishnavas tengo garantizado el éxito al escribir mi libro. Estas afirmaciones fueron hechas por Krishna Audhava en el Trima Bhagavatam. La siguiente declaración es del It-Haksa-Samu-Chá. Si uno anhela la misericordia de Dios debe servir primero a los devotos. Solamente así satisfará al Señor de eso no hay duda. El verso siguiente del Pausayana Suti es mencionado en el comentario de Sila Madhuacharya del Brahma Sutra adoro a los devotos sirviéndoles escuchando de ellos y ellos me ofrecen protección. El Mundaka Upanishad afirma si quieres el tesoro real de la liberación debe servir al devoto puro del Señor. En su comentario denominado Govindavassya de Sila Valadeva Vidyabhusam cita el Simapagavatam El 10 14 3 dice Yaneprayasam Udhapasyan Namatang Vam Viyanti Samukkāritam Bhavadyam Vartam Stanestitam Suti Gatam Tanuvam Manavir Ye Prayeso Jita Jito Pi Asitay Silokhyam Brahma Oró A Krishna Mi querido Señor Aquellos que han abandonado el pensamiento abstracto y la filosofía académica que han empezado a escuchar acerca de ti y de los devotos y que han iniciado el servicio divino con su cuerpo mente y palabras aunque tú eres inconquistable y raramente alcanzado eres conquistado por ellos en el Padma Purana Siva dice a su esposa Parvati oh diosa más elevado que la adoración a los dioses y a las diosas es la adoración al supremo señor Vishnu pero más elevado es la adoración de cualquier cosa que le es querida a él incluyendo el Ganga Devi Tulasi Devi el libro Bhagavata y el devoto Bhagavatam Prindavan Das nos previene en contra de ver a los Vaisnavas externamente tal visión superficial es condenada con el fin de engañarnos acerca del absurdo de juzgar a los devotos externamente de acuerdo a raza color familia otras condiciones el señor supremo arregló para que Haridastakur naciera en la sección más baja de la sociedad humana siendo musulmán todas las escrituras enfatizan que si un devoto puro aparece aún en la más baja condición social él debe ser adorado por todos un Vaisnava puede aparecer en cualquier familia o condición social sin embargo es la persona más elevada por decreto de las escrituras Dios es el protector de todas las entidades vivientes y él no puede tolerar insultos ni que se le falte respeto a sus devotos extremadamente atento del bienestar de sus queridos devotos él se rehúsa a aceptar cualquier adoración de aquellos que lo menosprecian el señor ama a sus devotos tanto que no sólo acepta alimentos y regalos de ellos sino que algunas veces les roba sus ofrendas mientras que rechaza la ofrenda de los no devotos en una ocasión Krishna estaba muy ansioso por comer arroz preparado por la esposa de Vidura ignorando un festival real ordenó ordenado por organizado por Druyodan perdón similarmente el señor no pudo resistir comer algunos bocados de arroz ofrecido por Sudama él le dijo oh Sudama Brahma qué cosas tan maravillosas me has traído de tu casa incluso una pequeña ofrenda de un devoto es un gran banquete para mí mientras que el festival de un no devoto no puede satisfacer en lo más mínimo a mi persona cualquier cosa ofrecida a mí con amor la acepto con amor Siman Mahaprabhu cita el Itihasa Samuchaya compilado por Sri Krishna Das Kaviraz Goswami una persona puede aprender todos los Vedas pero si no tiene devoción cómo puede ser mi devoto por el contrario si una persona nacida de lo más bajo de la sociedad tiene devoción él es mi querido devoto todo el respeto debe ser dado a tan elevada alma sus ofrendas deben ser afectadas por todos porque él es tan digno de adoración como lo soy yo Mahaprabhu también cita en el Hari Bhakti Sudadaya los pecados de un brahmana son reducidos a ceniza por el poderoso fuego de Krishna Bhakti mientras que si uno un erudito védico es un ateísta no se le tiene en consideración cualquier persona desprovista de devoción puede nacer en una gran familia o nación tener vastos conocimientos de las escrituras realizar austeridades y cantar mantras védicos pero tales cosas son como ornamentos sobre un cadáver solo los tontos se impresionan por esto cuando Mahaprabhu fue a abrazar a Haridastakur con toda humildad Haridastakur dijo por favor no me toques soy el más caído el más bajo de los hombres bueno me quedo aquí estoy leyendo la introducción del corazón de Krishna de Bhakti Pramoria Purigoso Maharas 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 Yahi Gurudeh Yahi Gurudeh Yahi Gurudeh Vod Bramanande Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 ¡Gracias!